José Luis, nadie presenta, que buenísimo TV Radio, José Luis, nadie presenta, te quiero ¿Y qué tal? ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? Bueno, nosotros también, porque hoy es un día especial Nos volvimos a reencontrar después de una semana que no nos veíamos, pero ¿saben una cosa? Mañana es un día importante, mañana es el día que nosotros le tenemos que dar ese homenaje a aquella mujer que nos dio la vida, mañana es el día de la madre En otros países quizás son en otros meses, aquí en Estados Unidos es el segundo o el tercer domingo de mayo y la mejor manera de retribuirle a nuestro ser querido es dándole a través de las canciones el mejor sentimiento Y hoy hemos elegido una selección espectacular, fíjense que lo tengo a Leo Dan Ustedes saben quién es Leo Dan, ¿no es cierto? Es un argentino que se ha ganado el aprecio, el cariño de la gente latina Y una de estas canciones donde le rinde el homenaje a su madre, así lo atestigua A la sombra de mi madre, acompáñenme, Leo Dan, ¿eh? No tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solariego Recoño fiel que traduce, la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Bueno, ustedes saben que comúnmente nosotros le hacemos adivinar una figura Para ganar el tratamiento del colágeno por tres meses Hoy vamos a darle tres posibilidades Le damos la posibilidad que elija entre estos tres cantantes Y solamente diga uno Y llame al teléfono que aparece en pantalla ¡Mire estos cantantes! ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es un boleto Bueno, ¿qué le parece? ¿Adivinó? Solamente uno de estos cantantes tiene que adivinar Con que llame al teléfono que aparece en pantalla Adivinando uno solo de estos tres cantantes Ahí ya está ganando el tratamiento para el colágeno por tres meses Pero vamos a hacer una cosa Vamos con las cámaras del Cine del 8 A trasladarnos al call center de Pablito Colágeno A ver qué es lo que tiene para decirnos A ver, ¡adelante Pablito! José, la verdad que muchas gracias por mandar la cámara hasta aquí Hasta el call center del Colageno de Pablito Acá estamos recibiendo todas las llamadas Y hoy una promoción súper especial José, me pusiste tres actores ahí Que ustedes tienen que adivinar ¿Cuál es el nombre solo de uno de ellos? Así que debe adivinar el nombre de la figura Y usted se va a ganar Escúcheme bien Tres meses de colágeno Una crema Y también el rolón A todas las personas que llamen ahora Colageno Equilibrio El colagen de Pablito Como usted lo conoce Está ayudando a la comunidad Para que realmente dé ese paso al frente Y empiece a tener buena calidad de vida En este 2018 Estamos trabajando en vivo Mientras usted está disfrutando De las películas que pone José Nani Que son espectacular Recordar es volver a vivir Así que tome el teléfono Marque el número que está en pantalla 1-800-303-3108 Diga quién es la figura Cómo se llama la figura Una de las figuras Que usted está viendo ahora Y va a ganar tres meses de colágeno Le recuerdo que nuestros asesores Cuando usted llama Como ustedes los pueden ver aquí Le van a preguntar Cómo se siente Qué necesita Qué es lo que usted está buscando Qué quiere lograr Usando el colágeno Cómo quiere mejorar su calidad de vida Ellos le van a decir Por cuánto tiempo debe usarlo Y cómo lo debe usar Lo mejor de todo Que los primeros tres meses Si usted llama ahora Y sabe el nombre de la figura Que está saliendo en pantalla Va a recibir tres meses gratis La crema Y también el rolón Es una excelente promoción Solo la va a encontrar Aquí en el programa De José Nani José Paso contigo ahora Al estudio Y sigan ustedes Disfrutando De esta excelente programación Bueno Espectacular Espectacular Entonces Llamando al teléfono Que aparece en pantalla Usted gana el tratamiento Por tres meses del colágeno Y ahí lo van a atender Y le van a decir Por cuánto tiempo lo necesita Llame al teléfono Que aparece en pantalla Y gane Hace unos días Comenzaron En una de las estaciones Multimedia Aquí de Estados Unidos Para ser más preciso Este en el mundo La historia de Luis Miguel Luis Miguel su historia La verdad Voy a aplaudir a los actores Voy a aplaudir a la producción Es una producción Muy bien realizada Ubicaron a los mejores actores Que podrían personificar A quienes fueron realmente en vida Y especialmente El nieto de Django El nieto de Django O sea El hijo de Marco Lluna Personifica A Luis Miguel Cuando era pequeño Cuando tenía ya 11, 12 años Y empezó Esa vorágine Del chico Que empezaba A conquistar El corazón De las De las adolescentes Miren Ese chico Por Luis Miguel Por Luis Miguel Me sirvió Pues hoy te quiero Más que ayer Mamá 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 Yo sé que tú estarás Cerca de Dios En el eterno En el eterno Infeliz Mirándome Yo no te olvido Ni olvidaré En cada mujer En cada mujer En cada mujer Que miro Al pasar Te veo a ti A ti A ti No más Y es que mamá Vives Vives En mí Dentro de mi alma Tú estás Mamá 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 Los juegos Que tú y yo Sabíamos hacer No, no, no volverás Ya todo terminó Pero estarás Siempre en mi corazón Papá, 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 ya nunca volverán, dos días sin el avión. Los juegos que tú y yo solíamos hacer, no, no, no volverán, ya todo, ya todo terminó, pero estará siempre en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! El restaurante, el Stitch House, Don Davis, que queda en la 79 avenida del Norwest y la 12 calle. Mire, no cobramos entradas, usted vaya, diviértase, va a haber un montón de artistas, Dani Martín, Celina Armas, va a estar Armandito Luceñor, una cantidad de artistas que han desfilado por nuestro programa Monteros, ustedes ya lo conocen, no se lo pierda, y algunas sorpresas más, por ahí viene Carlos Oliva, de los sobrinos del juez, no se olvide, yo sé por qué se lo digo, el sábado 19 de mayo en Don Davis. ¿Hay alguien que se ha ganado el mote latino, Sandro de América? ¿Por qué? Porque canción que interpretara, canción que quedaba muy bien en la voz de él, la voz en la escenificación, era la verdad, la verdad, no había cómo igualarlo. Hay una película que se llama Muchacho, donde trabaja con Olinda Bozán, que hace como una madre que él tuvo, que no es la madre que es, pero sí la madre de crianza. En esa película, ahí está en el momento clave, hoy claro, cuando estamos rindiendo homenaje, estamos rindiendo el homenaje a la madre, donde a nosotros se nos caen lágrimas, porque aquellos que no la tenemos, lo que viene a nuestra memoria, ¿quién fue esa mujer que nos dio el ser? Y aquellos que la tenemos, y tendríamos que pensar que hay que quererla, que hay que saber disfrutarla en estos momentos donde ella está con nosotros, porque después puede ser demasiado tarde, y tengamos que decir, uy, la tenía tanto tiempo conmigo y no la supe aprovechar. Por eso, aquellos que tienen su madre, cuídenla, quiéranla, se los digo de corazón. Y entonces, acá está, Sandro, y fíjense esta escena de la película Muchacho, con el tema Pobre mi madre querida. ¿Cuántos disgustos le he dado? ¿Cuántas veces escondí? ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado? ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado? ¿Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado? Tenéis oír esta voz que no le tumba. Quererla mucho tenéis y si muerta la tenéis. Llorarla sobre la tumba. Quererla mucho tenéis y si muerta la tenéis. Llorarla sobre la tumba. Pobre mi madre querida. Cuantos disgustos. Llorarla sobre la tumba. Y solamente diga uno. Y llame al teléfono que aparece en pantalla. Mire estos cantantes. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Pregúntale. ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Pregúntale. 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 Para irnos al call center de Pablito Colágeno. A ver qué es lo que tiene para decirnos. A ver. Adelante Pablito. José la verdad que muchas gracias por mandar la cámara hasta aquí, hasta el call center de Colagen de Pablito. Acá estamos recibiendo todas las llamadas. Y hoy una promoción súper especial. José, me pusiste tres actores ahí que ustedes tienen que adivinar cuál es el nombre solo de uno de ellos. Así que debe adivinar el nombre de la figura y usted se va a ganar. Escúcheme bien, tres meses de colágeno, una crema y también el rolón a todas las personas que llamen ahora. Colagen Equilibrio, el colagen de Pablito, como usted lo conoce, está ayudando a la comunidad para que realmente dé ese paso al frente y empiece a tener buena calidad de vida en este 2018. Estamos trabajando en vivo mientras usted está disfrutando de las películas que pone José Hernán y que son espectacular. Recordar es volver a vivir. Así que tome el teléfono, marque el número que está en pantalla, 1-800-303-3108, diga quién es la figura, cómo se llama la figura, una de las figuras que usted está viendo ahora y va a ganar tres meses de colágeno. Les recuerdo que nuestros asesores, cuando usted llama, como ustedes los pueden ver aquí, le van a preguntar cómo se siente, qué necesita, qué es lo que usted está buscando, qué quiere lograr usando el colágeno, cómo quiere mejorar su calidad de vida. Ellos le van a decir por cuánto tiempo debe usarlo y cómo lo debe usar. Lo mejor de todo que los primeros tres meses, si usted llama ahora y sabe el nombre de la figura que está saliendo en pantalla, va a recibir tres meses gratis la crema y también el rolón. Es una excelente promoción, solo la va a encontrar aquí en el programa de José Nani. José, paso contigo ahora al estudio y sigan ustedes disfrutando de esta excelente programación. Bueno, espectacular, espectacular. Entonces, llamando al teléfono que aparece en pantalla, usted gana el tratamiento por tres meses del colágeno y ahí lo van a atender y le van a decir por cuánto tiempo lo necesita. Llame al teléfono que aparece en pantalla y gane. Hace muchos años, cuando teníamos el ciclo cine del ocho, cuando llegaba esta fecha, yo decía, este día vamos a proyectar la película La Sonrisa de Mamá. Y fue institucional. Durante 12 años, llegaba el mes de mayo y proyectábamos la película La Sonrisa de Mamá, que fuera protagonizada por Libertad Lamarque y el señor Palito Ortega, que compuso también el leitmotiv de la película. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver al señor Palito Ortega cantando a dúo con Libertad Lamarque. La Sonrisa de Mamá para todos ustedes. 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 Risa mi llamar, a tu lado tengo todo, eres mi felicidad, tu tristeza es la mía y tu canta mi cantar. La sonrisa de mamá, la sonrisa de mamá, la sonrisa de mamá. Y bueno, llegamos al final del programa de hoy, un final muy lindo porque en este homenaje a las madres, cada uno se sintió identificado con la madre que tiene. Cada uno, quiero creer que al ver este programa usted quiere más a su madre, esté donde esté. Entonces, si esa fue nuestra intención y usted se siente que ocurrió así, nosotros contentos, felices. Y los invito para el próximo sábado que vamos a pasar otro momento muy agradable aquí en nuestro programa. Y saben una cosa, disfruten, disfruten, disfruten. Piensen que si se refugian en Dios es lo mejor que le puede ocurrir. Señores, hasta la semana que viene, que Dios, que Dios los bendiga. La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor, tu sonrisa, la ternura de tu voz. Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor, ella borra mi tristeza, mi dolor. Me contagio de alegría cuando tú conmigo estás. La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor, tu sonrisa, la ternura de tu voz. Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor, ella borra mi tristeza, mi dolor. La dulzura de tu voz, ella borra mi tristeza, mi dolor. Ustedes saben que hace dos años ya que buenísimo TV Radio está en el aire. Ustedes saben que en el mes de mayo nació esa idea y hoy ya es un hecho, ya estamos todos contentos porque estamos vibrando, la gente ya nos ubica y eso es lo que se ha logrado después de este segundo aniversario que lo vamos a festejar el sábado 19 de mayo en las instalaciones del restaurante, el Stitch House. Don Davis, que queda en la 79 avenida del Norwest y la 12 calle. Mire, no cobramos entradas. Usted vaya, diviértase. Va a haber un montón de artistas, Dani Martín, Celina Armas, va a estar Armandito Luceñor, una cantidad de artistas que han desfilado por nuestro programa Monteros, ustedes ya lo conocen. No se lo pierdan y algunas sorpresas más, por ahí vienen Carlos Oliva, de los sobrinos del juez. No se olvide, yo sé por qué se lo digo, el sábado 19 de mayo en Don Davis. ¿Listo?